El alcalde de Torremolinos, Pedro Fernández Montes, presidirá este lunes, a partir de las 12 horas, un sencillo acto que supondrá la nominación oficial de una calle del municipio con el nombre de Violeta Fridman, cumpliendo así el compromiso adquirido por el propio alcalde en el acto conmemorativo del Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, celebrado el pasado año en el Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso. Violeta Fridman, ya fallecida, sobrevivió al holocausto y la atribución de su nombre a una calle pretende ser, además de un recuerdo a ella misma, un reconocimiento al conjunto de las víctimas de la barbarie nazi, por lo que el acto del próximo lunes está abierto a la participación de todos los ciudadanos que lo deseen. Con esta medida, el alcalde ha querido dar respuesta positiva a la petición que le hizo en este sentido Patricia Weiss, presidenta de la Fundación Violeta Fridman e hija de la misma, quien solicitó la nominación de una calle y estará presente en el acto del próximo lunes junto al presidente de la Comunidad Judía de Torremolinos y vicepresidente de la Federación de Comunidades Judías de España, David Obadía, entre otras autoridades e invitados. La calle Violeta Fridman está ubicada entre las calles Roberto Olarra y Salvador Dalí, en la zona de expansión de Torremolinos situada en Los Álamos, en el entorno del Hotel Puente Real, con acceso desde el paseo marítimo por calle Doctor Juan Hidalgo García. Violeta Fridman, nacida en Transilvania, Rumanía en 1930 y fallecida en Madrid el 4 de octubre de 2000, fue una superviviente del campo de exterminio nazi de Auschwitz-Wirkenau. En el marco de las políticas nazis de persecución a los judíos, fue deportada en 1944 al campo de exterminio Auschwitz-Wirkenau, con 14 años de edad. Perdió a la mayor parte de su familia a manos de los nazis. Sus padres, sus abuelos y su bisabuela, de 93 años, murieron gaseados, salvándose únicamente ella y su hermana Eva. Después de la Guerra Mundial, vivió en Canadá y posteriormente se estableció en Caracas, Venezuela, donde contrajo matrimonio. En 1965, tras haberse divorciado, se trasladó a España con una hija suya. En 1985, sintiéndose indignada por unas declaraciones del exjefe de las Waffen SS, León de Greil, a la revista Tiempo, en las que negaba el holocausto y vertía opiniones antisemitas y racistas, emprendió acciones judiciales contra él. Solo vio que se le daba la razón, tras una larga secuencia de sentencias desfavorables a sus pretensiones. Por fin, en 1991, el Tribunal Constitucional de España consideró que de Greil había atentado contra el honor de Violeta Friedman y de las víctimas de los campos nazis. Esta sentencia, además, sentó doctrina constitucional y sirvió como precedente para la reforma del Código Penal de España. Los restos de Violeta Friedman descansan en el cementerio judío de Madrid.